El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Gracias por acompañarnos a conocer el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y a través de la señal en vivo de www.enlacetelevision.com. Es momento de que conozcamos nuestros titulares. Autoridades entregaron declaraciones sobre la captura de un hombre en el barrio 16 de marzo y quien sería integrante de una subestructura urbana del Clan del Golfo. En Sabana de Torre fue capturado un hombre de 29 años de edad por ser responsable directo de un secuestro en el 2019. El sujeto es integrante del ELN. Estudiantes de la institución educativa Intecoba continúan en cese de actividades. Las autoridades expresan que el retorno a clase se dará luego de un inventario que realizaran en la institución. Faltan 12 días para las elecciones presidenciales. Las autoridades entregan declaraciones sobre el despliegue que se dará en Barranca Bermeja y la región para garantizar la seguridad a la ciudadanía. En los deportes, conozca cómo desde casa puede realizar ejercicios bajo la asesoría del entrenador Lam Henry Morales. Isabela Fallad es una joven deportista del distrito que se perfila como promesa en el taekwondo. Joven de Club Star BMX participaron en el torneo de biciclós en la ciudad de Bogotá, donde obtuvieron varios podiums. Y al cierre, el corregimiento del centro cumple 98 años, este 21 de mayo y por esta razón, han dispuesto una agenda de actividades recreativas y culturales. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Estamos con el desarrollo de la información y mucha atención que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Carmen de Chucurí reportó dos personas desaparecidas por una luz de tierra. Los organismos de socorro y la comunidad en general adelantan labores de búsqueda y rescate en esta jurisdicción. Esta situación se registra tras las fuertes lluvias registradas la mañana de este miércoles que provocó nuevamente esta emergencia. Con esta ya son dos las personas desaparecidas. En total son tres y por cuenta de una avalancha y este nuevo deslizamiento registrado. Aún no encuentran el cuerpo de un hombre adulto mayor, quien fue el primer caso presentado. Las autoridades trabajan en las labores de búsqueda. Varias veredas ya se encuentran incomunicadas por cuenta de esta fuerte ola invernal registrada en esta municipalidad de Santander, en el Carmen de Chucurí. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión de acuerdo al reporte de las autoridades sobre esta emergencia que se registra en el municipio del Carmen de Chucurí. Las autoridades entregaron declaraciones sobre la captura de un hombre en el barrio 16 de marzo y quien sería integrante de una subestructura urbana del Clan del Golfo. Nuestra periodista Yajaira Porras nos amplía detalles de este resultado judicial. Adelante, Yajaira, buenas tardes. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos desde las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Magdalena Medio, CTI de Barranca Bermeja, en donde hace pocos minutos el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, Coronel Ciervo, Tulio Roa, entregó declaraciones sobre lo que fue el operativo el día de ayer, en donde se capturó a un presunto integrante del Clan del Golfo, subestructura urbana, quien se encontraba en el barrio 16 de marzo. Aseguró el Coronel que se afecta de manera directa esta subestructura. Una operación conjunta, coordinada e interinstitucional con nuestra Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un individuo conocido con el alias El Zarco. Este individuo pertenecía a la subestructura Luis Alfonso Echavarría del GAO, Clan del Golfo. Este sujeto tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir. El comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional aseguró que esta persona era conocida en el mundo delictivo con el alias El Zarco y que llevaba aproximadamente 10 años dentro de esta organización. Afirmó además que sería el responsable de ordenar la incineración de varios vehículos, tanto en el sur de Bolívar como en Barranca Bermeja, en el marco del paro armado de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Aproximadamente 10 años en la estructura y quien era el que coordinaba y se desempeñaba como cabecilla urbano de esa estructura y también cabecilla de finanzas de esa subestructura del Clan del Golfo. Así que es un golpe contundente, no solo a las finanzas, sino al mando y control de lo que tiene que ver con la subestructura Luis Alfonso Echavarría en el Magdalena Medio, especialmente Barranca y el sur de Bolívar. Esta autoridad aseguró que se afectó de manera directa esta subestructura urbana, ya que esta persona sería el cabecilla y también sería el encargado de las finanzas. Además aseguró que uno de los cabecillas también es alias Pepe y que van tras de él. En este momento, como les expliqué, ese era el cabecilla urbano, que coordinaba toda la parte urbana de esa subestructura, y también el cabecilla de finanzas. Nos queda seguir capturando a alias Pepe, que es el cabecilla principal, vamos por él, tendrá que entregarse, someterse a la justicia, o si no también, pues correrá la misma suerte. Quedan algunos otros cabecillas, pero este es un cabecilla muy importante porque al capturarlo se afecta directamente las finanzas y el mando y control, sobre todo aquí en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En este momento los que han venido a Barranca Bermeja los hemos estado capturando, hay algunos que se esconden acá, como ese cabecilla, no sabemos que tuviera estructura armada aquí dentro, pero ese sí estaba y por eso los capturamos acá en Barranca Bermeja. Nosotros seguimos trabajando, tenemos unas labores de inteligencia para seguir afectando bien fuerte a esta estructura del Clan del Golfo que pretende venir a instalarse en el Magdalena Medio. Dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades en el marco, dentro de este hecho de la captura de este presunto integrante del Clan del Golfo, está determinar cuánto tiempo llevaba esta persona, alias Arco, en Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Osmar Setuahín, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira, por la información y mientras estos resultados operativos se dan en Barranca Bermeja, en el municipio de Sabana de Torres, se reporta la captura de un hombre de 29 años de edad por ser el responsable directo de un secuestro registrado en el año 2019. El sujeto es, según las autoridades, integrante del ELN. Un hombre de 29 años de edad fue capturado en Sabana de Torres por tropas del Gaula Militar Santander junto a unidades del CTI por ser integrante del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN. El hombre es señalado por secuestro extorsivo y otros delitos. En Sabana de Torres, ayer con tropas del Gaula Militar Santander, con el CTI del Gaula y apoyo de la Policía Nacional, se logra la captura de un individuo perteneciente al Frente Efraín Pavón Pavón del ELN, esto en el área o en lo que tiene que ver con las redes de apoyo al terrorismo. Este individuo de 29 años fue capturado por los delitos de secuestro extorsivo, tentativa también de secuestro, porte ilegal de armas, porque se le incauta una pistola, un arma corta, perdón, con su proveedor y sus municiones, pero lo más importante es que este individuo participó directamente en el planeamiento y la ejecución del secuestro de un importante empresario santandereano en el año 2019. Con este individuo que se captura ayer, ya son dos sujetos que están capturados por esos mismos hechos, ya que en el 2020 se había capturado a alias el mono. Este hombre, según el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, estuvo involucrado de manera directa en el secuestro de un empresario en el año 2019. Como siempre les digo, la Policía, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, necesita de la información de la comunidad y agradecemos a la comunidad toda la información, todas las denuncias que hagan contra estos individuos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de estas poblaciones y de esta región. Siempre vamos a necesitar de la comunidad y les pido que por favor cerremos filas en contra del delito, cerremos filas en contra del crimen y cerremos filas en contra de aquellos individuos que quieren atentar contra la misma comunidad. Entre todos podemos hacer las cosas más fáciles y les vamos a hacer la vida imposible a estos delincuentes. El hombre capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de secuestro extorsivo y agravado, extorsión en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego y municiones. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar su sonrisa agende en su cita. Visiten www.crom.com.co En otras noticias, los familiares de Oscar Giovanni Roa se encuentran preocupados por su hermano, quien se encuentra desaparecido desde hace cinco días en el distrito. Familiares del señor Silvio Giovanni Roa Rey se encuentran preocupados desde el pasado sábado 14 de mayo en las horas de la noche, cuando Silvio Roa no regresó a su vivienda. Hermano del muchacho que está desaparecido, Silvio Giovanni Roa Rey, él vive en terrazas del puerto en la invasión que está la parte de atrás de las terrazas. ¿Qué pasó? Él se encontraba en casa de una vecina y le dijo a la vecina que traía para la cena para que comieran todos ahí, para que cocinaran para todos. Y la vecina le dijo que trajera un arroz, unos huevos y unos plátanos. Él salió a la tienda, pero no regresó más. Según el hermano mayor del desaparecido, dice que Silvio Roa, de 40 años, salió a la tienda a comprar la cena en el barrio terrazas del puerto y no regresó a dormir. Actualmente, sus familiares desconocen su paradero. A los comandos de policía y tampoco, a los hospitales y tampoco se encuentran, no sabemos nada de él desde el sábado. A cualquiera que de repente lo vea o algo nos comunique, por favor. Cargaba unas botas, color negro creo, un jean y una chemise color amarilla. ¿A qué se dedicaba? Él es vendedor ambulante, él vende limones en la calle. Los familiares de este hombre piden el apoyo de las autoridades y de la comunidad que conozca el paradero de Óscar Giovanni Roa Rey, quien se encuentra desaparecido en Barranca Bermeja hace cinco días. Estudiantes de la institución educativa Intecoba continúan en cese de actividades. Expresan que el retorno a clases se dará luego de un inventario que realizarán en la institución. Luego de los acuerdos pactados por el gobierno distrital, donde se contempló el regreso a clases desde el pasado lunes 16 de mayo, a la fecha los estudiantes de la institución Intecoba continúan en el cese de actividades. Manifiestan que habían solicitado iniciar las clases el jueves 19 de mayo para poder realizar el inventario y la entrega de la institución y que por esta razón continúan cerrada la puerta de la institución. La respuesta a la insistencia por parte de la administración distrital es una respuesta al acoso por parte de la rectora. Se le insistió repetidas veces que volviéramos el día jueves porque esto se iba a generar. ¿Por qué? Porque la institución hay que limpiarla, la institución hay que dejarla totalmente como nosotros se nos entregó, hacer inventarios, dejar escrito en minutas. Todos esos procesos no son cosas que se puedan hacer de un momento para otro. Se les pidió comprensión a la rectora, al secretario, que se nos dijo que no, que volvíamos sí o sí el miércoles. Eso es resultado del acoso, eso es resultado de malentender. Están diciendo que hicimos daño dentro de toda la institución. Les invito incluso a que entren y presencien los supuestos daños. La rectora de la institución también manifestó que luego de una reunión con los representantes de los estudiantes se había pactado el regreso a clase. Ayer hubo una reunión de dos a las horas de la tarde y, como pueden corroborar, en la circular la firmaron los niños que estuvieron en el diálogo con el señor secretario y con el equipo de Secretaría de Educación. Hubo una circular que se firmó, está firmada por el Contralor Escolar, yo se las puedo permitir, por el veedor, por la veedora ambiental y por la presidenta del Consejo Estudiantil. Entonces, en ese sentido, se convocó a los estudiantes porque estuvimos en la mesa de diálogo en el día de ayer con esa anotación de que íbamos a retornar a clases. Padres de familia que llegaron a dejar sus hijos manifiestan su inconformidad frente a esta situación, teniendo en cuenta que las directivas de la institución hicieron circular un comunicado donde informaban el regreso a clases. Creo que son más que todos los del grupo de 11 que no dejan de entrar a los niños. Igual, mis hijas tienen que caminar, yo las hago levantar desde las 4 y media de la mañana para que vengan a estudiar, igual que todos estos niños y algunos que gastaron los padres transporte para que los niños vengan a estudiar y estos pelados ahí no dejan de entrar a los niños. O sea, me parece una falta de respeto. Entonces, hicieron un llamado para que los padres vinieran a apoyar aquí para que dejen de entrar a los niños, a exigir, que dejen de entrar a todos los niños, no solamente a mis hijas, a todos. Hablo por todos. ¿Y qué hacen ellos? No dejan de entrar. O sea, esto no es protesta porque ya llegaron a un acuerdo, ya firmaron todo para que los niños retornaran a clase porque ya son muchos días perdidos de clase. Hasta las instalaciones del centro estudiantil hizo presencia el secretario de Educación Omar Prada para conocer de cerca las razones del cese. Una vez que ya existen acuerdos con los representantes de esta institución, el secretario manifestó que la finalidad es que el retorno a clases sea desde el día de hoy. Esta semana hemos estado todos los días en las instituciones educativas, visitando con unas mesas de trabajo, realizando ya esas particularidades en cada institución. Ya con la institución educativa Intecoda estuvimos el día de ayer reunidos con los representantes de los estudiantes. Se llegó a un compromiso de que el día de hoy se iniciaban clases. Frente a esta situación, pues estamos observando que algunos estudiantes han estado en la institución y no han permitido el ingreso. Estamos revisando eso, vamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con los muchachos, vamos a dialogar con ellos ahorita en la mañana para que miremos los compromisos que fueron establecidos el día de ayer con el personero estudiantil, con el representante de los estudiantes, para hacer un diálogo abierto. Asimismo, aclaró que es la única institución que no ha regresado a la normalidad educativa. El secretario de Educación, la rectora del Colegio Intecoba y representantes estudiantiles esperan llegar a un final acuerdo que permita el regreso a clase. Faltan ya 12 días para las elecciones presidenciales y las autoridades ya entregan declaraciones sobre lo que será el despliegue que se dará en Barranca Berbeca y la región para garantizar la seguridad a la ciudadanía en estos comicios. A 12 días de las elecciones presidenciales que se darán en el país, el comandante de la quinta brigada del Ejército Nacional habló del plan Democracia que se desarrollará en esta primera vuelta. En Santander se trabaja con la Policía Nacional para la protección en cada puesto de votación. La primera vuelta presidencial tenemos un gran dispositivo en todos los 100 municipios que le corresponden a la quinta brigada, en este caso para Santander, donde estamos con Policía Nacional en la protección de todos los puestos de votación con las mesas de votación correspondientes. Tenemos empeñados un total de más de 3.500 hombres de la quinta brigada en esa tarea tan especial. Invitamos a la comunidad a que salga a ejercer su derecho al voto, que salgan libremente a ejercer el derecho al voto. Los soldados y policías y en general todas las fuerzas, todos los miembros de la fuerza pública están trabajando arduamente para que esto se logre en tranquilidad y en paz. Sobre si hay o no riesgo electoral en algún municipio de Santander, el coronel Cierbotullo Roa aseguró que está activada la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo. En el departamento está en Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga. La alerta temprana que emite la Defensoría del Pueblo, la 004. En el caso de Santander tenemos Puerto Wilches, Barranca Bermeja y Bucaramanga, pero no alertas tanto de que vaya a haber alguna acción de los grupos armados organizados en contra de estos comicios electorales, sino otro tipo de alertas que de pronto alteran el orden público, por lo cual tenemos unos dispositivos especiales en esos tres municipios. Más de 3.500 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en el departamento para garantizar el libre desarrollo de estos comicios. Nosotros tenemos en la quinta brigada más de 3.500 hombres y mujeres empeñados en este dispositivo. Es un plan especial que se ha hecho, que se viene preparando desde el comienzo de año para todas las elecciones y en este caso para la primera vuelta podemos decirle a los santandereanos que tenemos todos los puestos de votación con seguridad, ya sea de policía más que todo en la parte urbana o en la parte rural del ejército y la armada nacional. Así que tenemos todos los puestos asegurados, estamos en control de todas las vías también y los soldados están en todos los lugares de Santander, así que los invitamos de nuevo a ejercer su derecho al voto. La invitación de las autoridades es para que la ciudadanía salga a votar con confianza este próximo 29 de mayo. Una mujer habitante del barrio María Eugenia denunció a través de enlace de noticias el hurto del que fue víctima mientras se movilizaban su motocicleta. Hace el llamado a las autoridades para que ejerzan control frente a esta problemática de robos. Con golpes y raspaduras en su brazo y pie derecho y Leider Corzo Mejía cuenta que fue víctima de hurto la madrugada de este lunes cuando iba de regreso en motocicleta a su casa ubicada en el barrio María Eugenia tras dejar a su papá hospitalizado en una UCI de la ciudad. Afirma que dos hombres que se movilizaban en una moto la hicieron caer para hurtarle sus pertenencias. Yo me dirigía del hospital hacia mi casa porque mi papito está en la UCI. Desde el hospital me vine y pues yo siempre en el trayecto pues trato de ir lo más rápido posible como para no darle pie a alguien que esté por ahí eran como las 12 y 45 y llegando cerca de mi casa siento como alguien me mira y volteo y son dos personas en una moto el que iba atrás levanta el pie y se lo pega a mi moto al pegarle pues yo me voy de lado o sea me tira cuando yo me levanto pues porque me di bastante duro en la cabeza yo todavía siento la tontina en mi cabeza volteo a mirar y el muchacho está se me lanza encima y me quita el bolso y Leider quien es comerciante asegura que en su bolso tenía dinero en efectivo su celular los documentos de su hijo y los propios cuando se encontraba en el piso rogaba para que le devolvieran la billetera pero los dueños de lo ajeno no la escucharon pues como yo mi hermana mi papá va a ser entubado va para la UCI pues yo dije no voy a llevarme 300 mil pesos de pronto mi papá necesite algo los guardé en mi billetera y cogí mi bolso dentro de mi billetera tenía la tarjeta de identidad de mi hijo mi cédula tenía mi tarjeta de crédito mi tarjeta de débito y pues yo guardé la billetera en mi bolso y me fui claro me robaron los 200 mil pesos me robaron mi celular la mujer visiblemente herida por este hecho hace el llamado a las autoridades para que ejerzan más control frente a esta situación ya que sintió temor por su vida y se encuentra aturdida por el golpe que además recibió en la cabeza pues el llamado que le hago es que pues estén más pendientes de la comunidad en el trayecto mientras yo venía del hospital hacia mi barrio María Eugenia en ningún momento encontré un policía y fue un trayecto larguito y ni un policía por ningún lado y pues tarde de la noche uno de pronto puede llegar a salir por una enfermedad por algo entonces no se puede porque los delincuentes no permiten que uno salga la víctima de este nuevo hurto registrado en la ciudad hace el llamado para que el que encuentre los documentos suyos o los que estén a nombre de Pablo Javier Martínez Corzo se comunique al número 323-433-7122 la energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar también sea energía solar escriban al WhatsApp 300-797-6403 y soliciten su cotización Innova Solar SAS los invitamos a visitar nuestra página en internet nos encuentran en www.enlacetelevisión.com allí estamos también para ampliar estas y otras informaciones de su interés hacemos una primera pausa en enlace noticias ya volvemos con más información en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia excelente noticia LM aseguramos pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias abre sus puertas en Barranca Bermeja ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia calle 50 número 1132 local 2 puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada afiliaciones modificaciones de pólizas seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades foro presente y futuro de ecopetrol de cara a la transición energética este 26 de mayo en el hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en Barranca Bermeja invita unión sindical obrera de la industria del petróleo Madrugón en los autoservicios La Quinta detergente Ariel por 2 kilos 9.990 pesos crema de whisky Baileys más 2 minis 49.990 detergente Rindex por 2 kilos 8.990 arroz casanare por 5 libras 7.490 aceite de girasol óleo Cali 8.400 pesos llama numeral 266 clínica primero de mayo especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito numeral 266 ambulancia con atención de urgencia inmediata clínica primero de mayo una clínica para toda la familia en la comuna 5 de la Barranca Bermeja centenaria estamos construyendo multiparque La Esperanza un lugar extraordinario donde se resuelve Inspira Paz donde nuestra niñez y juventud podrá jugar fútbol rugby y ultimate donde podremos recrearnos reactivar la economía en un escenario que gracias a nuestra gestión logramos materializar con el aporte de 5.854 millones de pesos del Ministerio del Deporte y 1.208 millones de pesos que aportamos para que esta obra cuyo avance del 88% muy pronto la podamos disfrutar recupera el color de tu sonrisa solo tu sabes cuanto significa doctora Juana Amaya ya puedes tener tu sonrisa perfecta brindamos atención personalizada y todas las especialidades en odontología general y odontología especializada salud y estética oral con sistema de última generación gracias por permitirnos que tu sonrisa brille con nosotros gracias mamá a través de tus ojos me has enseñado a ver el mundo hoy celebro tu día con amor en dióptica nos encanta ver bien a nuestras madres celebra en familia y participa en el sorteo de un día de salud y belleza con un bono oro de la hidrafacial encuéntranos en Barranca Bermeja madrugón en los autoservicios la quinta harina de trigo haz de oro mil pesos salsa de tomate el huerto cuatro mil novecientos noventa detergente fat floral nueve mil novecientos noventa detergente puro líquido ultra floral seis mil novecientos pesos salchichón cerverón y cenú doce mil setecientos pesos restaurante bohemian gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana bohemian gourmet dale un gusto a tu paladar gracias barranca bermeja gracias barranca bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias barranca bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos homenaje a la mujer cafaba vive una noche de humor y diversión con gocelo de colombia y lucho torres y la animación musical de luis carrabello y poncho vacías este sábado 4 de junio en el salón a pie y de club y fantas valor de la boletería para la categoría a 9.900 categoría b 19.800 adquiere tus boletas en el instituto técnico cafaba carrera 17 número 51 33 barrio colombia o llámanos al 304 527 55 66 tafaba patrimonio de los barranqueños madrugón en los autoservicios la quinta harina de trigo as de oro mil pesos salsa de tomate el huerto 4.990 detergente fat floral 9.990 detergente puro líquido ultra floral 6.900 pesos salchichón cerverón y cenú 12.700 pesos crea y aportas como ultrasán da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros crea y aportes como ultrasán calle 49 número 1671 teléfono 602 69 59 gracias por continuar con nosotros en enlace noticias seguimos con más información más de 37 habitantes del asentamiento humano lucero denuncian que hace más de 16 días se encuentran en sus viviendas sin el servicio sin el servicio de energía eléctrica la periodista Dailin Vásquez nos tiene toda la información Dailin buenas tardes adelante hola muy buenas tardes compañeros en estudio a todos los que se conectan actualmente con enlace noticias los saludamos a esta hora desde el asentamiento el lucero donde más de 37 familias se encuentran reclamando a la electrificadora de santander la luz para este sector nosotros en días pasados teníamos el alumbrado eléctrico pero en un corto que se hizo en las cabañuelas del barrio grisas de la paz pues no nos dejaron pegar los habitantes del barrio grisas de la paz y que le estamos pidiendo que nos ayuden para colocar la luz aquí en el asentamiento de lucero porque hay personas hay tercera edad niños que necesitan la luz porque viven de la nebulización y entonces eso les estamos pidiendo sea la electrificadora que nos ayude a que nos instalen la luz porque ya tenemos más de 8 días que no tenemos el alumbrado público esta comunidad lleva aproximadamente más de 15 días sin luz en sus viviendas solamente piden el acompañamiento de la electrificadora para que reinstalen nuevamente el poste de luz la electricidad estos 8 días para mi han sido días difíciles días de calor días de que unos se están riendo por allá mientras nosotros también estamos sufriendo como todos debemos de ser familia tenemos que apoyarnos y pues esto debe ser reconocido y visto allá aquellos grandes que también reconocen que la necesidad es de todo según los habitantes pasaron un comunicado a la electrificadora de Santander pero aún no han obtenido una respuesta clara de lo que va a pasar con la luz de sus viviendas ellos esta entidad les dijo que en aproximadamente 15 días pero ellos llevan ya 15 días sin luz lo que sumaría ya un mes sin luz en estas casas dijeron que dentro de 15 días nos daban las respuestas y la verdad es que ya llevamos como 12 días para esperar 15 días más me parece que es demasiado y la necesitamos muy urgente en verdad la luz ya nosotros pasamos la solicitud pero en el momento no hemos tenido respuesta y eso fue lo que nos dijeron que dentro de 15 días la verdad 12 más 15 casi sería un mes completo a mí en lo general se me dañó casi todo lo que tiene la nevera por parte de enlace con la comunidad estaremos buscando a la electrificadora de santander para que nos hable sobre qué ha pasado con estas comunidades y sobre la energía cuando la van a instalar en la misma esta es la invitación que hace por parte de enlace con la comunidad si usted tiene alguna denuncia en su vivienda o en su barrio nos puede hacer el llamado a nuestro número telefónico que lo van a encontrar aquí en pantalla sigan con más el estudio muy buenas tardes gracias a Ailín por la información el gremio de volqueteros de Barranca Bermeja Sabana de Torres y Yondó se declaró en asamblea permanente la vocera entrega declaraciones las empresas de transporte de carga modalidad volqueta de los municipios de Yondó Sabana de Torres y distrito de Barranca Bermeja con su corregimiento el centro el llanito y Lizama y el sector urbano se encuentran en asamblea permanente debido a los a los no pagos justos a pesar que la normatividad dice y reza que se debe que se debe establecer que se hagan los pagos justos que en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los costos eficientes se ha venido trabajando con Ecopetrol hace cinco meses sin resultado alguno hay un solo círculo vicioso que Ecopetrol dice que los responsables son los contratistas y los contratistas dicen que Ecopetrol no les paga hoy acudimos ya a la Agencia Nacional de Hidrocarburos debido a que quienes están afectando y llevando al desequilibrio económico al cierre de muchas de las empresas cooperativas asociaciones y al deterioro del parque automotor de los diferentes dueños de vehículos de estas volquetas al detrimento patrimonial sin poder reparar ni volver a constituir el parque automotor hacemos una segunda pausa en enlace noticias ya regresamos llega gran madrugón de los autoservicios la quinta desde el martes 17 y hasta el viernes 20 de mayo 10% descuento en todo el supermercado además descuentos adicionales del 20 30 40 y hasta el 50% en productos seleccionados la quinta donde su dinero rinde rinde mucho más foro presente y futuro de ecopetrol de cara a la transición energética este 26 de mayo en el hotel san silvestre a partir de las 8 de la mañana en barranca bermeja invita unión sindical obrera de la industria del petróleo usted cree que yo nací ayer cierto a ver hija eso quiere decir que si sus amigos se lanzan de un puente o sea también corre a hacer lo mismo si corre le va peor aquí mientras usted viva bajo este mismo techo aquí se hace lo que yo diga así pues sepa que más sabe el diablo por viejo que por diablo les estoy diciendo de por dios desde hace ratos ven que el mundo se les cae encima y ni siquiera se dan cuenta porque mamá siempre tiene frases sabias para nosotros no existe la madre perfecta pero hay un millón de maneras de ser una buena madre gracias mamá faelismes de la madre enlace televisión más cerca de ti solo en suzuki barranca bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos si hasta de 200 mil pesos aprobación de crédito en 15 minutos sin papeleo sin cuota inicial y 5 deudores además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales recuerda estamos en la calle 49 número 1225 frente al parque Uribe llama numeral 266 clínica primero de mayo especialistas en atención 24 horas de accidentes de tránsito numeral 266 ambulancia con atención de urgencia inmediata clínica primero de mayo una clínica para toda la familia madrugón en los autoservicios la quinta whisky Bucanas Master 129 mil 990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 3 mil 990 Límpido regular 5 mil 600 Sucaritas Kelos 9 mil 990 Camarón Titi con Vena 15 mil 950 Vuela a Vio Barzol En Multinza celebramos los 100 años de Barranca Bermeja El original CREDIAPORTES con Ultrasan da el primer paso te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas convierte tu pasión en una historia de grandes logros CREDIAPORTES con Ultrasan calle 49 número 1671 teléfono 602 6959 100 años de historia tradición cultura amor por lo nuestro tierra de gente pujante y trabajadora que cada mañana se despierta con ganas de salir adelante a luchar por sus sueños los de su empresa y por el bienestar de las familias barranqueñas hoy con orgullo le decimos feliz centenario a nuestra bella hija del sol que desea la familia cámara de comercio de Barranca Bermeja en Beauty Woman heran Niles peinados para niñas cepillados planchados geratinas pestañas tejas depilación en cera manicure y pedicure para toda ocasión premiamos tu fidelidad completa los servicios y recibe un obsequio del 30% hasta el 50% de descuento en variedad de cortes y peinados para dama y caballero Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Madrugón en los autoservicios La Quinta Six Pack de leche entera Leche San 19.990 Galletas Altina por 5 tacos 4.800 pesos Milodoy Pack por 250 gramos 7.500 pesos Nescafé tradicional 16.400 30% descuento en toda la línea Pasta Gabasa por 250 gramos Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar En la información deportiva conozca como desde casa pueden realizar ejercicios bajo la asesoría del entrenador Lam Henry Morales El trabajo para el pecho pectoral y dorsal así que vamos a hacer fortalecimiento pero unilateral vamos a seguir usando nuestro tubo elástico que lo tenemos anclado allí en un lugar donde lo podamos anclar en la puerta en la ventana en cualquier mueble donde podamos anclar una parte de nuestro tubo para trabajar con el extremo contrario el fortalecimiento específico para pectorales y dorsales así que vamos a los ejercicios bien vamos a trabajar inicialmente con pie de apoyo intercambiado o sea vamos a poner delante un pie y detrás el otro la mancuerna de agarre debe estar del lado de la pierna que está en la parte de atrás para que nos sirva la pierna de atrás como el empuje que estabiliza nuestro torso para transmitir la fuerza al pecho en este caso sujetamos la mancuerna con la mano derecha y mantenemos el pie derecho atrás el pie izquierdo delante para hacer el empuje importante el hombro y que el brazo estén en inclinación que no se vaya a pasar por arriba del hombro sino que esté en inclinación hacia abajo para hacer el siguiente ejercicio que es el empuje hacemos la flexión hasta atrás del codo y luego lo extendemos hacia adelante como pueden ver unilateralmente vamos a hacer 10 repeticiones de este ejercicio importante mantener aquí el torso firme que el cuerpo no se mueva delante y atrás sino que sea mi brazo el que haga el estiramiento del pectoral y la contracción cuando hago el empuje hacia adelante 9 y 10 y cambiamos la posición tanto del tubo a la mano contraria y los pies también cambiamos la posición del apoyo y continuamos acá eso es mantener el abdomen firme buena postura pecho afuera 5 más 4 3 2 1 2 y cambiamos a los ejercicios de dorsales para el siguiente vamos a ponernos de espaldas al tubo prácticamente le damos la espalda para que vean bien el ejercicio yo me voy a voltear para que perciban bien el ejercicio como lo empezamos a trabajar pies separados espalda controlada y hacemos el estiramiento y la contracción escapular aquí es importante que el antebrazo haga un giro agarre hacia abajo agarre hacia arriba o prono y supino es importante esto ahorita vamos a ver como se hace el movimiento específicamente para la rotación del antebrazo vamos a seguir haciendo la contracción de la escápula 2 más y cambiamos la posición del lado lado contrario acá tracción y estiramiento tracción y estiramiento eso es cabe anotar que la espalda debe estar controlada el abdomen firme la posición de las rodillas un poquito flexionadas para mantener un buen balance en el tronco muy bien descansamos podemos realizar perfectamente 4 o 5 series de este ejercicio tanto del empuje pectoral como de la tracción dorsal 4 por 10 trabajamos toda la parte superior con estas recomendaciones y asesorías del ángel Henry despedimos nuestra presente emisión de enlace noticias recuerden nuestra nueva cita muy puntuales ya saben desde las 6 de la tarde con más de Barranca de Orbeca y la región feliz arte de la tarde y la región Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, Número 4764, Barrio El Recreo, Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano, tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría, traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, Número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.